Hola que tal, bienvenido a un nuevo vídeo, en este vídeo quiero enseñarte algunos widgets de Elementor Pro en este caso quiero enseñarte los widgets de BookCommerce, para BookCommerce así que vamos a ver lo que puedes hacer con estos widgets, son cuatro yo tengo aquí mi página de prueba y bueno estoy ya directamente editando con Elementor y bueno tengo aquí mis widgets pro, que son estos cuatro, como ves hay uno que es para productos este que es para añadir el carrito, categorías y elementos de BookCommerce entonces vamos a empezar por este que es el de productos, lo voy a añadir aquí y bueno pues ya directamente aquí me carga los productos que tengo en BookCommerce y aquí tengo yo las opciones para cambiar el número de columnas y el número de productos que quiero mostrar vale pues le puedo decir que muestre 8 o lo que sea ¿no? después aquí tengo más opciones, entonces por defecto pues te coge simplemente todos los productos pero lo puedes especificar por categoría por ejemplo, que solo me saque las camisetas y el calzado vale, esta sería una opción, luego pues también se puede hacer lo mismo pero con etiquetas y el autor como no tengo nada, pues no me aparece nada luego aquí en filtro, podría decir que me aparezcan los productos destacados solamente o los que están en oferta, vale, de esta forma solo me aparecen los que están en oferta y bueno pues luego tendría aquí estas opciones que es para ordenar por precio y por probabilidades y demás y bueno y la por último tienes aquí la opción de ordenar de forma ascendente o descendente también tiene aquí otra opción que es selección manual lo que puedes hacer es ir seleccionando el producto por producto bien, aquí pues simplemente escribes el producto que quieres agregar simplemente vas poniendo y te aparecen aquí los productos, vale, y los agregas todo lo que quieras así que es mostrar unos productos específicos vamos aquí otra vez a widgets y bueno pues vamos a añadir ahora este que es el de añadir al carrito lo voy a poner aquí mismo vale, este lo que hace es simplemente te añade un botón que con el cual tú le asignas un producto por ejemplo voy a añadir las zapatillas adidas y que son estas supuestamente o bueno quizás sean estas, no se cuales he cogido realmente bueno pues una de estas y bueno pues aquí tenéis todas las opciones de estilo tampoco quiero entrar aquí en mucho detalle pero vamos que le puedes cambiar el estilo al botón como tú quieras vaya, es igual que lo que es el widget de botón que viene con la versión gratuita tiene las mismas opciones vale, aquí tienes pues lo típico de alineación demás, colores, tamaño vale, lo voy a dejar así por defecto y vamos a ver lo que hace este botón este directamente lo que hace es agregar el producto que le he asignado al carrito entonces bueno pues aquí también le puedo cambiar el texto donde era comprar ahora por ejemplo ahora le puedo poner así le voy a dar a guardar y vamos aquí a la página, a ver página bueno pues ahora si yo lo doy aquí directamente me agrega el producto ese vale, pues me he agregado estas zapatillas adidas esto ya estaba añadido la camiseta ya estaba añadida vale, voy a borrar esto voy a volver a mi página de prueba y bueno pues directamente se lo doy aquí pues me agrega el producto y ya me voy directamente al carrito para finalizar la compra vale, esto puede ser bastante útil para crear una página de venta donde tú lo puedes poner directamente pues ahí el botón para que el usuario directamente vaya y lo compre vamos a probar con otro widget de WooCommerce que es este vamos a probar este de elementos este es bastante interesante lo voy a poner por aquí arriba es digamos colocar diferentes elementos de WooCommerce donde tú quieras con este widget tienes la página del carrito vale, que te muestra pues eso directamente el carrito como le he dado aquí como lo tengo agregado al carrito ya me parece directamente pues las zapatillas podría mostrar un producto ahora mismo ahí no muestra nada porque no tengo ninguno seleccionado vamos a añadir aquí una camiseta vale, por ejemplo esta misma bien me muestra aquí pues cuando tú entras en un producto lo mismo te saca aquí el producto con la descripción valoraciones y productos relacionados abajo esto quedaría de esta forma vale si quieres mostrar solo un producto una página con un solo producto lo puedes hacer con este widget el siguiente es este de Checkout vale que aquí bueno pues eso una vez que hayan procesos de pago la página esta de seguimiento del pedido y mi cuenta vale básicamente puedes crear diferentes páginas con toda esta información o página específica para productos concretos como como es este caso con el single product page que te muestra un producto solo el siguiente widget que te quiero enseñar ya es el último que es este de categorías vale este es muy parecido a a al de productos vale pero solo con categorías pues es lo mismo tienes aquí las columnas las categorías que quieres mostrar bueno yo te solo tengo aquí estas tres tres columnas y el número de categorías que quiero mostrar en este caso voy a mostrar cuatro aquí pues si quiero mostrar todas sección manual vale solo muestra la categoría de calzado y la de camisetas y que me oculte las categorías vacías luego pues las opciones de filtrado de ordenación tienes aquí post-flow, descripción y el número de productos me parece que es este como en este caso como son todos tres esto por aquí también pues lo mismo que antes tienes aquí subcategoría en este caso yo no tengo ninguna subcategoría ni entonces que directamente me saque todas las categorías bueno estas son opciones avanzadas que siempre traen todos los widgets entonces aquí no hay nada nuevo vale estos serían los cuatro vídeos de WooCommerce que trae la versión pro del mentor y bueno pues que yo creo que pueden ser bastante útiles si tienes intención de montar alguna tienda online o ya tienes una quizás te interesa crear alguna página de venta o simplemente mejorar un poquito el aspecto de tu tienda luego tengo otro vídeo que también que es como crear un catálogo de productos con WooCommerce que también ahí he utilizado otro plugin por si te interesa echar un vistazo dejaré alguna tarjetita de estas o si no también lo pondré en la descripción bueno espero que te haya servido dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau